Pilaristas del Mundo, manto ofrecido el 31 de julio del año 2009 por bodegas Borsao. Manto blanco con los bordados en oro, una ánfora de la antigüedad clásica sobre ramos de uvas y hojas y en la parte inferior la leyenda hijo no tienen vino, recordando las palabras de María Jesús en las bodas de canal Pilarista tres formas de ayudar al canal dale al like suscríbete y activa las notificaciones